Hola, os presentamos las botas Touring Unisex SD BT2 de la marca 70 Degrees. Estamos viendo unas botas de caña alta, con estilo y de gran calidad, sin dejar a un lado su comodidad ofreciendo unos acabados de gran nivel. Están fabricadas en piel y nylon. Incorpora una membrana impermeable Wintertex. Forro interior de malla para mejorar la transpiración y la comodidad. Flexo entre la zona del empeine y la tibia para mejorar el confort. Zona del cambio reforzada, refuerzos en puntera, talón y tobillo. El cierre de la bota es mediante cremallera y con cierre de velcro. La suela es antidelizante y tiene varios reflectantes. Y por último deciros que esta bota está homologada. Bueno, espero que os haya servido ayuda al vídeo. Soy Helmeto Sama y ha sido un placer. Hasta la próxima.